Bueno, estoy muy contenta, a pesar de que ha sido mi primer pantalón de toda mi vida, estoy muy feliz de haberle hecho por primera vez el récord nacional para Cuba, ya que ninguna cubana se haya presentado en un bajo techo. Estoy muy contenta, muy feliz, y espero que esto siga siendo uno de los logros de mi carrera.